Bueno amigos, aquí volvimos, ya le mandamos mensaje a Yanni Vamos a ver si ahora nos podemos comunicar o nos podemos conectar con Yanni Yanni Fuentes es la entrevistada del día Ahí está Daniela, vamos arriba Daniela Vamos a ver si ahora se nos conecta Gustavo, bien ahí Gustavo Presente Ahí ya le mandamos mensajito a Yanni por privado A ver si ahora se conecta Siempre saludos, bien ahí Daniela Gracias por estar Como siempre digo, aquellos que quieran que entrevistemos a alguien Me dicen por privado y si está al alcance Entrevistaremos Maju, saludos Maju Maju, Majula, regalando amor Bueno, ven ahí Bueno amigos, estamos esperando por Yanni Ahí está Yanni, justo, justo estaba diciendo, estamos esperando por Yanni Ahí apareció Yanni Vamos a mandarle ¿Cómo estás, Yanni? ¿Cómo estás, Yanni? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Te escucho, te escucho bajito Ahí te escucho A ver, ahora Tengo problemas con esto No hay problema Yo te escucho ahí Asego ahí En el teléfono Pero no te escucho acá en el auricular Yo te escucho Yo ahora te estoy escuchando bien Ahora sí te escucho Ahora sí, espectacular Ahí está, eso, la auricular Eso es lo que pasa todo en vivo, ¿viste? Sí Bueno gente, es todo en vivo, es todo en vivo Es todo en vivo Mirá, bueno, yo ya me apronté el mate Disculpad por la demora Tuve como, tuve otra lota antes Que también me demoré Y entonces se me juntó todo Estás muy solicitado, Juan Estoy complicado ¿Todo bien? Bien, todo bien Vamos arriba ¿Sos de Uruguay? ¿De qué parte de Uruguay? Colonia, Colonia del Sacramento ¿Conocés, Colonia? ¿Cruzás el charco? Sí, conozco Sí, sí Me tomé el buque bus Y conozco Ahí, hermoso Me encantó Bien ahí Viste que hay una parte antigua Y una parte moderna Ah, no sabía eso Claro Está la parte de la ciudad vieja Cuando vos pasás Una calle, digamos Ya pasa a ser todo nuevo No todo, digamos, moderno Está la parte colonial Y la parte Moderna, digamos Nueva, digamos Ah, mira Vanegas, te dice Hola, hermana Aquí estoy Ay, qué divino Mi mejor amigo Sí Un genio Ahí va Ven ahí Bueno, actriz Cantante Vocal coach Profesora de canto Comunicadora Coach ¿O de ontológica? ¿O ontológico? Sí, me falta Un cachito así Para ya Para certificarme Como coach ontológico Así que bueno Estamos estudiando ¿Qué es eso? Contame un poco Porque no, no No sé Está buena la pregunta Sí, a veces la gente Que me pregunta También se entera Mira, el coaching Está bueno La verdad que yo también Lo conocí hace unos Seis años Más o menos Un poco más Ya serían Más tres, nueve Unos nueve años Y hace seis Dije Quiero estudiar eso Y La verdad que Te digo que Desde que empezaste El coaching Queda muy frase Sí, mi vida cambió por completo Tomá esto Pero de verdad que Me transformó mucho La vida Porque El coaching Lo que te enseña es A pararte desde otro foco Cambiar tu ojo De observador Y empezar a comprender Algunas cuestiones Para manejarte mejor En tu vida Y Te da muchas herramientas Para que vos puedas Sacar tu máximo potencial Y Y desarrollar tus habilidades Para crecer A nivel Personal No en tu ser De hecho Ontológico Viene de estudio Del ser La verdad que Está bueno Me ha servido muchísimo Y a toda la gente Siempre que puedo Le recomiendo Que lo pruebe Porque la verdad que A veces uno piensa Nada Yo ya Antes de una cosa Así ya sé Lo que hacer Y a veces Lo obvio No es tan obvio ¿Viste? Claro, claro A veces lo obvio No es tan obvio O no es fácil Aplicarlo Uno lo sabe La teoría Pero no es fácil Aplicarlo Exacto Exacto Claro, es verdad Bueno, contame un poco Cómo empieza tu Tu carrera Por la música Vos fuiste a la música La música vino a vos ¿Cómo arrancas el camino? Qué pregunta esa, eh Si la música vino Fuiste Claro Mira, yo siempre digo Lo mismo Que no sé si La música nació para mí O como fue algo mutuo ¿No? O yo nací solamente Para eso Claro Porque realmente Me pasa que no No me consigo a veces Haciendo otra cosa En la vida Me gusta demasiado El único plano En el que soy feliz Es arriba de un escenario O sea, actuando Cantando Está ahí En el arte La verdad no sé Creo que un poco En los genes En mi caso No sé Siempre hablo de mí Obviamente Porque no sé En otros casos No digo que sea así Pero en mis casos Creo que tuvo mucho Que ver los genes Porque imaginate Papá canta Mamá canta No iba a salir Una hija muda Así que Olvidate Olvidate cantante Tendría que salir Así que claro Algo tenía que agarrar De ahí Ahí va Ahí va Bien, bien Tu padre es Nino Nino Fuente Sí, le mandamos un beso Enorme Vamos arriba Un saludo grande Vamos a tener que agarrarlo A hacer notas también ¿Ya lo vamos a contar? Sí, tenés que hacerle nota Aparte hace poquito Sacó su Su material nuevo Está muy bueno Así que vayan a escuchar Dos horas Por Nino Fuentes En YouTube El último tema que sacó Que recién Lo grabó hace unos días En Jujuy Está recién volado Recién que llegó hoy Así que nada Vayan a escucharlo Y si tenés que entrevistarlo Después me tenés que pasar El contacto ahí Lo vamos a agarrar también Para que nos cuente algo De eso nuevo Y también Su Pasado musical Toda su vida musical Que también debe ser Extraordinario Sí, sí Te contaría Pero bueno No quiero desviar la charla Te lo cuente Vamos Viste que uno Se va por las ramas Empieza a hablar así Sí, viste que uno Eso Yo ya estaba por decir No porque a Jan Jujuy Lo quiere mucho Porque dije No, pará Me voy a ir Bueno, contemos un poco Estuviste en muchos programas También, ¿no? He visto ahí En tu vista Que pasaste por Morphe Pasaste por Unos cuantos programas Pasaste por uno ¿Cómo fue pasar Por esos programas así? Ah, ¿cómo que decís ahora? Me stalkeaste Me stalkeaste Sí, la verdad que Creo que hace unos años Siempre es raro lo que voy a decir Porque a veces la gente piensa Que como uno Se sube a cantar No puede ser tímido ¿Viste? Claro De eso grande Alex Islas Un genio Un gran musicazo Tenés que entrevistarlo A él también Bueno, vos Después me tenés que pasar Toda la pista Así de una Pum Empezamos a agarrar a todos Hay que Me está saludando ¿Qué te iba a decir? Me colgué Pensando en No me acuerdo el grupo Qué desastre Tirame, Alex De tu grupo ¿Cómo se llama? Viste que a veces uno Se bloquea Ah, sí, sí Pasa Lo sigo siempre Y me bloqueo Algo de tímido Que uno es tímido Sí, a veces Viste que hay gente Que te dice Vos que cantás Adelante de tanta gente Te subiste todo el tiempo En el escenario ¿Cómo puede ser que seas tímida? Pero viste que siempre Uno tiene a su lado Pero una cosa es cuando vos Te subís A un escenario Y otra cosa es en tu vida Claro, pasa Y yo en general Tengo como un lado A veces así A los galos Ahí está Le voy a decir Pero dije Capaz que no Y digo Ahí está Los galos Un artistazo De primera línea Así que Acordate después Ahí al Tenés que entrevistarlo A él Bien, bien Y nada Me da un poquito Como de timidez Al principio Viste Como cuando me decían Para ir a la tele Y yo como medio No sé Me da un poquito De cosa Viste la pantalla Que es otra cosa Que es como muy así cerca Claro, claro Pero la verdad es que La verdad es que Lo fui probando Y como que le agarrás Un poco el gustito Después decís Bueno, está bueno Me gusta Y te van invitando acá Y te van invitando allá Y la verdad que Nada Fui haciendo ahí Varios recorridos Así por varios canales Así que bueno Hay cosas que no subo Te digo Porque es de vergüenza No subo Pero las tengo que subir Así que El último canal En que estuve Creo que fue El de Guido Casca Pero no lo subí Porque me dio vergüenza Pero no Si lo tengo que subir Lo tengo que subir Yo soy muy colgada Tengo que subir Bien Bien ahí ¿Tengo que subir un instrumento Aparte de cantar? Sí Toco piano Y guitarra Ah, bien Dos instrumentos Especiales Para poder escribir ¿Verdad? Sí La verdad que compongo Suelo componer Más con Con el piano Sí Es como más Mi instrumento Amigo Para componer Pero empecé Estudiando guitarra Porque bueno Era un poco más Por ahí Me resultaba a mí Más sencillo Enseguida Para sacar canciones Y armar acordes Más fácilmente Pero después Me terminé Amigando más Con el piano Claro Así que Pero me gustan Los dos instrumentos La verdad que Todos los instrumentos Tienen su belleza Su complejidad También Pero la verdad que Me gustan mucho Los dos ¿Cómo sos A la hora de componer? ¿Sos de esas Que se sienten En un lado especial? ¿Escribe? ¿O sos También de las Que van caminando Por la calle? ¿Se te vino algo a la cabeza? ¿Lo grabaste en el celular? Y después Llegás a tu casa Y empezás A escribir Y hacer cosas ¿Cómo sos A la hora De componer? Está buena la pregunta Porque Sabés que La otra vez Justo hablaba Con un amigo Y hablamos de lo mismo Le decía ¿Sabés que Nunca compuse de día? No No sé por qué Es como Me baja A mí yo tengo la música Pero ahora de noche Se despierta de noche Bien Medio murciélago No De día No sé Como que no puedo Componer de día Con luz Todas las veces Que compuse No sé por qué De madrugada De madrugada Me salía Tipo No sé Ponele Una vez me pasó Que estaba durmiendo Y Tenía una Viste una melodía Dando vuelta Dando vuelta Dando vuelta Y tenía Tanto sueño Que dije Bueno no importa Seguro Mañana me voy a acordar Claro Cuando me levanté El otro día Fue como No ¿Cómo? Pero estaba muy buena La canción O sea Imaginate que Viste Como que Me acordaba Un poco El ritmo Pero no No me podía acordar Toda la secuencia Melódica Y fue como que A partir de ahí Dije no Cuando me venga Te levantás Así estés Pasada de sueño Y lo escribís Aunque esa lo grabás Así como para Al otro día Acordarte algo ¿Viste? Ahí va Y a partir de ahí Si es como Me viene algo Y me levanto Cuatro de la mañana Pero no 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 lo dejo pasar Porque las cosas Más lindas Que compuse Que bueno A mí me gustaron Cómo quedaron Me salieron así A la madrugada Bien De una Sí Bien Bien Sí que bueno ¿Qué buscás dejar Justamente con las letras? ¿No? Cuando Cuando vas a un show Cuando cantás en vivo ¿Qué querés dejar O transmitir a la gente? ¿No? Tanto con la música Y también con la letra ¿Vos decís de lo que canto O de lo que compongo? De las dos cosas Porque viste que Cantar también Se transmite Cantando Sí Sí, sí Como yo siempre le digo A mis alumnos No solo hay que cantar Sino hay que contar ¿No? ¿Contar la historia? Tiene texto Y tiene una historia Ah Mira la verdad que Antes cantaba más Porque Elegía mucho el repertorio Porque yo lo sentía Bien Porque a mí me gustaba Eso Y ahora no sé Si está bien o está mal La verdad que no lo Hablé con nadie Como para Que me diga Menos opinión Pero empecé a cantar Un poco más Por ahí lo que a veces La gente quiere O la gente Digo que le gusta mucho algo Digo Sí, esto la verdad que Con la gente Se reprenden esto Y bueno Por ahí fui más Por ese lado Obviamente me gusta Me divierte Si no, no lo haría Claro Un poco es que no me gusta Pero por ahí No es algo que yo diga Yo lo hubiera puesto No sé Yo En mi repertorio Por Por Incentivo propio Pero capaz me dicen Che, probá esto Me gustaría cantes esta canción Y empiezo a cantarla Y bueno Me termina gustando Claro Y están en mi repertorio Porque la gente me lo pide Más que nada Cuando a veces hago eventos O O por ahí Viste Boliches y demás Que yo trabajo haciendo a veces animaciones Karaoke Y ese tipo de cosas Que tienes que cantar Mucha música arriba Viste Para que la gente baile Se divierta Fui más por ese lado Fui más por ese lado Pero la verdad es que Disfruto Haciendo en realidad Todo tipo de música No soy muy selectiva Bien Porque Todos los géneros Tienen su belleza También El folclore Tiene su cosa linda El tango Tiene su cosa linda Las baladas La música tropical Todo tiene su Y aparte es como Todos tienen sus estados De ánimo también Viste Vos cantás de repente Un día estás como Medio bajón Te pones a cantar Algo festivo Y ya te cambia el ánimo Viste Exacto Y a días En que no tenés ganas De escucharnos Estás sensible Te duele la cabeza No tenés ganas Escuchar música muy Así como Viste Es algo más tranqui Te pones un jazz Una bosa Viste de fondo Y está bueno La verdad que Soy bastante De ir variando Bien Vario mucho Escucho Soy muy abierta A los géneros musicales Bien Ahora con esto Con esto de la pandemia Y con esto de la tecnología Como estamos ahora ¿Te ha llegado Algún video Viste de otro lado Que no sé Te filmaron cantando O te mandaron Una canción Que vos cantaste Mirá Estamos escuchando Tal tema o algo Sí Sí Me pasa muy seguido A veces Por ahí yo compartir Sí De compartir algo Que Que no sé Que hice Tampoco tengo mucho Tengo dos videos Nomás Pero Ahora Ahora quiero Sí Ahora quiero grabar Material nuevo Este año Pero bueno A veces Viste Me manda la gente Mirá que lindo Lo que estoy viendo Mirá lo que está viendo Mi mamá Viste Se lo comparten a la familia Claro Está buenísimo Así que Sí Es linda No es mucho Pero es mucho Hay algunos artistas Que cuesta también Y me imagino que a vos también Te costó Porque no es fácil Porque uno escucha una canción De tres minutos Dos minutos O un minuto Y vos La escuchaste Pero para vos Como artista Ese minuto O esos dos minutos Fueron Impresionantes Porque lleva mucho tiempo No solo dos minutos Sí La verdad que sí A veces uno dice Mirá en dos minutos Uno ve un video armado Y para ese Dos minutos Vos trabajaste Tres días Viste Pero O rodaste Seis horas Viste Pero la verdad que Es como cuando Tenés que arreglar tu casa Te tragas el polvillo Te tragas todo Pero cuando terminás Y ves todo divino Obviamente que No te lo devuelve nadie La felicidad Exactamente Así que Eso es para mí Es mi construcción Claro Mi música es mi construcción Claro ¿Cuál es tu lugar En el mundo? Ay me hace preguntas Ay me mataste Es que pregunta No sé Puede ser Puede ser No sé Tu casa Tu habitación Puede ser No sé Una plaza Que vos vas Y te gusta Sentarte No sé A ver un atardecer No sé Qué cosas Puede ser Iba a decir Algo medio cursi Pero dije No Tengo que decir Un lugar físico Iba a decir Los brazos de mamá Pero por ahí Soy muy grande Pero si Mi lugar en el mundo Me gusta Bien Sí La verdad que Yo siempre digo Mi lugar en el mundo Los brazos de mamá Porque es como El lugar donde uno Se siente siempre seguro Bien Viste Te pasa algo Y vos decís Los brazos de mamá Y es como que ahí Ahí decís Me siento feliz No hay otro lugar Donde yo pueda estar mejor Pero sí Bien Le mando un beso a mi mamá Bien ahí Un beso también Saludos ¿Y cuál es tu vocabla tierra? La música La música Y sí Me imaginé Es todo Bien ahí ¿Qué te saca una lágrima Y qué te saca una sonrisa? Me saca Una lágrima Uf Mirá voy a llorar Mi familia Bien Sí A todos creo que puede ser ¿No? La familia es fundamental En todo Sí Y me saca una sonrisa Un escenario Bien Con todo Lo digo Viste Se me transforma Lo digo nomás ¿Cómo pasaste Este momento De pandemia A estos inicios Que estuvimos Casi todos encerrados Imagino que Para un artista Una cantante Como vos decís Que el escenario Te hace sonreír Y todo Debe ser Medio feo ¿No? No poder Subirte a un escenario Sí Extrañé mucho No subirme a un escenario Como bien decís Pero La verdad Pido perdón Por favor A la gente Que está del otro lado Y capaz Lo toma Como ¿Cómo va a decir Una cosa así Con lo mal Que le pasó Todo el mundo Pero en lo personal Fue uno de los mejores años De mi vida Porque Me permitió Mucha conexión Conmigo A veces Uno la vorágine Todos los días Claro No te tomas el tiempo Viste Para Para tener una conversación Con vos Y la verdad Es que Yo siento que Mi gran crecimiento espiritual Por así decirlo Fue la pandemia Pero mirá que Mirá que no solo vos O sea Varios artistas que hemos hablado Coinciden en eso A muchos les sirvió Para componer Que se tomaron un tiempo Para componer Algunos sacaron discos Gracias a A la pandemia Porque a veces No tenían tiempo Entre giras Y para acá Y para allá Otros también Estuvieron con la familia Que a veces Entre tantas giras Descuidaban la familia Digamos No podés estar con ellos Y les sirvió Para eso Y es más o menos Lo que decís vos Que Para muchos artistas Fue algo Algo buenísimo Pese a A lo malo De que la pasó A otra gente ¿No? Sí A mí en lo personal Por ejemplo A mí me gusta mucho leer Bien Mucho leer Y a veces Me pasa que No llevo a terminar Lecturas O algo Y me gustaría Terminar de leer esto Soy muy fanática De la lectura Creo que esa es Mi única adicción Bien No sé si es bueno o malo Pero soy muy adicta A la lectura Y me sentí Un poco como Que dije Qué bueno Este tiempo Para leer Todo lo que había dejado Sin terminar de leer Y me moría Era como una necesidad Viste decir Necesito terminar De leer eso Para saber cómo termina Y poder terminar De leerlo Y poder Enfocarme En un montón De cosas Que siempre Posponía La verdad Que para mí Fue un año En lo personal Con el respeto De toda la gente De mente Que la pasó muy mal En lo personal Para mí Fue un año Increíble Porque más allá Que me sirvió Mucho personal Pude hacer un montón De cosas Que tenía Como ahí Para terminar Y las pude Terminar Me puse a estudiar Me puse a adelantar Cosas Bueno Con el coaching Aceleré un montón Me puse a estudiar Un montón Veía los videos Por el Zoom Me conectaba A las clases Leía todo Como La verdad Me sirvió mucho Para eso Necesitaba un tiempo Conmigo Me hizo bien Me gustó A mí me sacás Una sonrisa Vos al escucharte Amiga Te dice Daniela Al bistur Ah mi vida Besos Dani Qué linda Bien Como Poniendo la parte musical ¿Cómo armás Un Un repertorio ¿No? Dijiste que ponés Música alegre Esto y lo otro Pero Vos sos de De esas que miran Atrás de ¿Cómo ves? De la cortina Ver a la gente Y A través de la gente Vas poniendo la música O ya venís con algo armado Y lo vas Cambiando ahí Depende Si es algo Un Un evento Mirá lo que voy a decir Vaga la redundancia Un evento muy eventual Que uno Está No sé De repente en un karaoke Y vas viendo que sale Y la gente te va pidiendo Bueno ahí sí Porque estás un poco Para eso ¿No? Para 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 ir como Celebrando junto con No y no para Sino con ellos Y ahí sí Ahí sí como que Es muy compartido ¿No? La gente pide Uno pone el tema Y lo vas armando así O a veces anticipadamente Te dicen No sé Saben que tenés un show Hay gente que te va a escuchar Te juro que me pasa Hay gente que me dice Por favor Cantate al tema Porque voy para escucharte Cantar Esta canción Y voy a decir Wow Y viste Me re ha pasado Y decís Bueno voy a cantar Porque fulanito Fulanita va para Esta canción Y de repente sí Verlos ahí Y decís Wow O sea viste Que fueron Sacaron la entrada Y estaban esperando A esa canción Nada La verdad que me ha pasado De todo Cosas muy lindas Y sí Siempre estoy Estoy mucho Pensando en el público Eso sí Pero obviamente Siempre también trato de No sé si es un tema O lo O quiero que lo conozcan O de repente Mostrar algo Que a mí me gusta mucho También lo pongo En mi repertorio Ahí te mando Un abrazo De México De México Ay sí Te mando un beso grande Dulce Te voy a contar Una historia Dulce Dulce es una genia La adoro La amo Es como Es una madre amiga O sea es como Que es tipo Mi mamá del corazón Mi madre mexicana Y es una gran amiga Nos conocimos Así como Yo siempre digo Mirá que lo conocimos Estudiando maquillaje Ambas somos maquilladoras Aunque yo nunca Lo dije eso Pero Nos encontró La música De alguna forma Porque Hablando así En el Digamos En el curso En maquillaje Ella me contó Que cantaba Y fue como Ah mirá Cantabas Ah yo también Ah mirá Te vas a hacer esta música Ah yo también Ah mirá Viste cuando Como que recoincidís Y fue una cosa así Súper conexión De entrada Y bueno Nada Amigo que nos adoptamos Así Nos queremos montón Y es re lindo Conectar con gente Viste de otro lugar Ella justo está acá Nos conocimos acá Viene cada tanto Y te cuento Y es la corista De Ana Gabriel Ah mirá Opa Mirá que bien Ojo Ah la vamos a agarrar También Así que Grosa También tenés que entrevistarla Así que sí Muy grosa Y canta muy lindo Y cuando Imagínate Cuando me dijo El tema fue así Te resumo un poco Como fue Estábamos en el curso De maquillaje Y justo ella Aterriza Baja del avión Ese día Que había justo Empezado la primera clase Y el profe Viste medio Medio mala onda El profe Le dice No llegaste tarde No sé qué No porque Ella le pide las cosas Y le podía pasar No porque llegaste tarde Bueno Medio mala onda Viste el profe Y yo me acerco Y le digo No te preocupes Quédate tranquila Yo te doy Si querés llévate mi cuaderno Anotá los apuntes Fijate No sé qué No hay problema Es la clase que viene O yo te paso No sé qué Bueno Y te cambiamos teléfonos Que yo le pasaba las cosas Que no sé qué Y a ella como que le gustó Esa actitud Viste De qué lindo Qué cálida Que tipo Ni me conoces Y ya Re buena onda Me pasas todo Re buena compañera Y nada Ahí como que hubo una conexión Y fue como que empezamos a hablar Yo le pasé el material Viste La clase Charlábamos No sé qué Y salió el tema este De que Si vos cantabas No sé qué Qué hacés De dónde venís Bueno Estoy de México De Argentina Y hablando así Pegamos re buena onda Y ahí me empezó a contar Y cuando en un momento Me dice Yo soy corista de Ana Gabriel Yo le digo Ay me muero Yo soy fan de Ana Gabriel Imagínate Claro Viste Si Estaba corista Y claro Así que Y nada Y un día me acuerdo que Fuimos a comer Y nos pusimos a cantar Porque ella me decía De verdad te gusta Viste que a veces Hay gente que dice Como capaz Dice que me gusta Pero no le gusta Y yo le dije No me gusta Me encanta Le digo Me puse a cantar Toda la canción De Ana Gabriel Y yo se reí Y yo dije Ay no es verdad Y nos pusimos a cantar Juntas Me acuerdo Dúo Esa de ¿Quién como tú? Que día a día Sueles tenerme ¿Quién como tú? Bueno Y nos pusimos a cantar Juntas Y nada Y fue muy lindo Ese recuerdo No sé si el video Lo tiene ella O donde quedó ese video Pero bueno Nada Le mando un beso enorme Perdón Dulce Que me desvié Pero tenía que contarlo Porque Porque además La quiero mucho De verdad que Eres un sol Jani Muy sencilla Y cariñosa Gracias por este apoyo Qué linda Qué grande Bueno ya sabías Próxima entrevista Dulce atenta Próxima entrevista Tengo 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 dos ya Mirá Me dijiste Los galos Y Y acá Dulce Sí Bien ahí Bien ahí Seguimos sumando Ah y tu padre Tu viejo está primero ahí Está primero Ahí Bien ahí Vamos arriba Cuál es tu Contestame la frase Digamos Mi peor defecto es Soy muy colgada Sí Te colgás Mal Bien Re Bien Hablaste de los libros Recomendame un libro O recomendalo Un libro Sí Me gustó mucho Bueno Depende de qué cosas leo yo Claro Me gustó mucho el libro El poder de la hora De Clark Toll Lo voy a anotar Lo tengo por ahí Estoy mirando A ver si lo tengo ahí En la biblioteca Así después Lo subo Y digo Este está recomendado Por Janine Sí El poder de la hora De Clark Toll Se escribe Tole Clark con K Clark Toll A ver Te voy a mostrar El que estoy leyendo ahora A ver Me levanté a agarrarlo De la biblioteca Ahí Ahí está Ahí te muestro El que estoy leyendo ahora Que me encanta Todos los días Leo un poquito Pasa que a veces Viste Hay libros en que Tardás mucho Por ahí no son largos Tardás mucho en leerlos Porque yo soy De releer mucho A veces Un mismo párrafo Una frase Como que la trabajo Viste Es como También Cuando lees filosofía La filosofía es mucho Para Justamente para pensar Y razonar Y cuestionar Viste Y preguntarte Y de repente A veces Me pasa Que digo Wow Hace No sé Tres días Que estoy con la misma hoja Pero porque la leo La leo Y siempre la leo De una forma distinta Bien ¿Viste? Y me pasa mucho Con este libro Parece que estás en una banda ¿Viste? Pero me pasa mucho Con este libro De Darío Streichberg Filosofía en 11 frases La verdad está muy bueno Está muy bueno Porque agarra Bueno A mí me gusta mucho Heráclito Y agarra un montón De filósofos Y de pensamientos Y los empieza A explayar Bueno Desde su forma De ver ¿No? Y con cosas muy cotidianas Como de repente Estoy subiendo La escalera mecánica Bajando No sé En el abasto O en el sub Entrando Y te va describiendo Y te va haciendo comparaciones Y cosas dentro De la cotidianeidad Y cómo aplicar La filosofía A esas cosas De todos los días ¿No? Claro, claro Bueno, no quiero contar mucho Pero la verdad Que está muy bueno No, interesante Bien, bien, bien Es que hay libros Que son interesantes Que parecen boludeces Pero si te pones a pensar Son cosas grandes ¿No? Sí Sí, aparte A mí me gusta mucho Darío Escribe muy bien Se expresa muy bien Y es como muy moderno Entonces está bueno Porque no es ese Profe de filosofía Aburrido ¿Viste? Que estás escuchando Y decís Oh Te está volviendo Porque el ser Porque el no ser Sino como que Él es así Está en una plaza Con un grupo de chicos Hace un video Y vos decís Wow Tengo la elección de Heráclito Tengo la elección de No sé De Kant ¿Viste? Es como Me explicó Kant En dos videos O sea, una cosa así Al toque Está muy bueno Bien, bien Bien, bien Contame un poquito Cómo fue ese debut Cómo fue la primera vez Que le cantaste Al público Estoy viendo Perdón que me culo Porque voy viendo Quienes entraron Y me va llegando tarde Entonces A ver Quiero ver Quienes están Creo que hay una forma De ver, ¿no? Yo no soy muy tecnológica Mirá que yo eso lo entiendo Acá me saltan a mí Pero después yo no sé Cómo es Está Gube Neas Está Soy Lil Music Jonathan Es Ezequiel Beso, Shona Aguinaga Jorge Aguinaga Bueno, hay unos cuantos Lo que pasa es que Mandan muchos mensajes Y se van repitiendo Pero hay Bueno, está Dulce también Hay un montón Lo que pasa es que A veces hay conversación Entre ellos Claro Bueno, besos A todas A todos Bien Te colgaste Ves que Tengo ese problema Para mí que Tengo un problema De atención Me voy por la rama Así como Un colegate ¿Cómo fue Lo de Buda Artístico? ¿Cómo fue la primera vez Que te subiste al escenario Y cantaste? ¿Te acordás Aquel día? Ese momento Sí Me acuerdo Me acuerdo Que fue en un concurso De canto Que salí segunda Me acuerdo Que estaba re nerviosa Que me temblaba mucho La voz En ese momento No estudiaba canto Así que cantaba Como podía Y me acuerdo Que me temblaba Mucho la voz Pero me acuerdo Que cuando me subí Me pasaron dos cosas En un momento Fue como Que pensé ¿Qué hago acá? Porque como que Decís Ay, la gente Viste Como mucha timidez Estar acá Delante de tanta gente Encima me acuerdo Que uno de los jurados Era Roberto Edgar ¿Viste? Del grupo Volcán Sí, sí Y O sea El jurado Era gente Como Como Grossa ¿Viste? Entonces yo no es que Viste Bueno Soy un barcito Con diez personas No, era mucha gente Con un jurado potente Entonces No sé si estaba Riqui Maravilla También de jurado Pero La verdad que Estaba 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 muy nerviosa Hace día Y Y me acuerdo Que subí Y cuando bajé Dije Qué lindo Me tengo que subir Todos los días Ahí Porque Donde tengo que estar Me gusta mucho Bien Ahora Me gustó Ahora viene la contracara Un papelón Tengo tanto que no Es difícil Tengo tanto que no Ahora no focalizo Pero Me pasó Mirá O sea No salió al aire No lo tendría que contar Pero lo voy a contar Ahora justo El año El año pasado Cuando fui al oído Casca Me di un porrazo Viste que vas bajando El programa ese Que vos te tenés Que poner como un puntaje Sí, sí, sí Que cantás Y a ver cuánto cantaste No sé qué Bueno Y me acuerdo que Me dice Yo me había ido bajita O sea Me había ido con una Cosa chatita bajita Porque como es tele Tampoco se ve mucho Viste Si tenés algo tan alto Si es la altura Si el taco estiliza mucho Pero yo para estar cómoda Llegué como un taquito bajito Y Y me dice la productora No, no Me dice Este Me gusta Me gusta tu figura Sos flaquita Mejor ponete unos tacos Y yo tenía algo rojo arriba Entonces me llevaban unos tacos rojos Divina Que me consiguió unos tacos Ahí de la nada No sé dónde lo sacó Pero los tacos eran así Un taco aguja así Y el piso Es muy Muy Resbaloso Re Y yo encima Va saliendo como de Son tres, cuatro escaleras Nomás que bajás Pero el piso Tiene un material Muy resbaloso Parece que estás pisando En cera O sea Con taco Imaginate Y yo ya cuando salí Estaba nerviosa Porque dije Uy No estaba nerviosa Por lo que tenía que andar Estaba nerviosa por el taco Y ya de antemano Me empecé a poner mal Porque dije No voy a disfrutar Lo que estoy haciendo Porque la estoy pasando mal Arriba de este taco Claro, claro Y dicho y hecho Empiezo a cantar Qué sé yo Y cuando voy bajando Pa Un porrazo Me pegué Mal Mal Hice culipatín Mal Y nada En un momento Obviamente Cortaron todo Pero yo me levanté Y seguí cantando Pero ya como Me quedé latiendo Mi corazón estaba Pum, pum, pum Y me quedé re asustada Y me dice Un productor Que estaba atrás Importa, no importa Sí, canta igual Y a mí no me importó nada Si me retaban o no Dije Chao Tiré el taco Lo revolié Y dije Me pongo mi chatita No quiero otra vez Decí que el programa Se graba, viste Si era en vivo Me moría Porque se veía Así que eso La gente nunca se enteró Lo estoy contando Así que me muero de vergüenza Estoy enterando ahora Pero nada Claro, viste, claro Y te juro que sí Quedé asustada Quedé asustada Y después cuando se grabó Aparte no es que me dieron Tipo, bueno, reponete Respirá No, fue como Bueno, listo Yo entré, pum Agarré, viste Mi bolsito Que tenía Me enchufé la chatita Salí de vuelta No me dio ni tiempo Todavía tenía el corazón Imagínate El porrazo que me había pegado Todavía estaba Que sentía, viste Cuando te Que no te lo esperás Fue de golpe Me quedó el corazón A mil Y ponía la mejor cara Y salía cantando Y fue como Y todavía estaba nerviosa De la porrazo Y me dolía Así mal A la cola Me ataba el porrazo Vale Así que llegué a mi casa Tenía un moretón así Un cego Me bajó la calza Tenía un moretón así Pero bueno Nada La pasé linda igual Me gané el premio Así que bueno Bien ahí Ahí mandan saludos De Paisandú Están escuchando Milán Ferrari De Paisandú Mirá acá De Uruguay Vamos arriba Qué lindo De todos lados De todos lados Bueno besos a todos Es como un vivo internacional Viste Juan De México De Uruguay De Argentina Bueno mi mejor amigo Es de Puerto Rico Bien Bien ahí Saludos Saludos a todo el mundo De todos lados De todos lados Yo de tener mal humor Cuando algo te sale mal ¿O no? Es raro No sé si sin mal humor A mí siempre me pega Por el lado de la angustia Bien Me di cuenta Es algo que conociéndome Dije Mirá No sé si soy como De enojarme Viste que hay gente De algo que no les sale Y se enoja Claro No sé si soy de enojarme Soy como De angustiarme Me da más por ese lado De Incluso mirá lo que voy a decir Hasta cuando estoy enojada No sé por qué Qué me pasa emocionalmente Que desencadeno llorando Por ejemplo Cuando no puedo con algo No sé Me enojé Porque no pude No sé No se pone que tenía Que terminaba un trabajo práctico Para entregar en el conservatorio Lo que sea No Viste No pude Me enojo O pasó algo No sé X motivo Que te da enojo Porque algo que no estuvo bien O alguna injusticia Algo Y me enojo Y es como que me da tanta rabia Que termino llorando Como que No sé Como algo que me supera Y me angustia Claro Y sí No sé Salgo por ese lado No sé yo Me da por ahí Bien ¿Un sueño? ¿Un sueño? Tengo varios Pero un sueño Me gustaría recorrer Todos los países que pueda Cantando Bien Bien Eso Bien 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 Eso Se me cayó a mí Se me cayó a mí Ahí Mirá Un saludo A Lucio Quintera Que se acaba de conectar Es de una murga ¿Te gusta la murga De acá de Uruguay? ¿Escuchaste algo? Sí Tengo Algunos conocimientos Se me cayó el trípode Entonces mientras que los pongan el trípode Vamos a demorar un ratito A ver Bueno Estuviste cantando también con Karina Rani Cantaste con unos cuantos También Cantantes Chiquitos Grosos Decime un poco De esa experiencia No canté con Karina Sí Sí Compartimos escenario Porque a veces papá la invita a cantar ¿Viste? Porque Le mando un beso a Kari Bien Sí Compartimos Hemos compartido escenario Con gente que ya tiene Bastante trayectoria Esa es la que me invitamos Sí Sí La verdad que sí Eso es muy lindo siempre Le mando un beso a Kari Kari es alumna mía Cuento Yo soy su coach Así que sí Y Sí La quiero mucho Así que bueno Si después se escucha al vivo Le mandamos un beso Y Bueno Te cuento El marido de ella Marcelo También es alumno mío Así que Así que Lo mandó la mujer Nomás a estudiar también ¿Viste? Dijo ¿Vos querés buscar algo conmigo? Tenés que cantar bien Así que andá a estudiar Bien Yo sé En vivo Y en Facebook cantando Sí Sí Por eso Siempre lo hacen vivos Y un día Karina me dice eso Me dice Hace los vivos conmigo en Facebook Y tiene que aprender Entonces me decía Te lo voy a mandar Y yo pensé que me cargaba Y sí me lo mandó de verdad Así que bueno Genial ¿Cómo surge también en vos? La cuestión Porque vi que hay algunas obras ahí Vi también en tu Instagram Juegos peligrosos Sí La verdad que Una de las cosas Que más me gusta hacer Una de las cosas Que más me gusta hacer Creo que en realidad Lo primero que empecé haciendo Natamente Desde que nací Fue actuar El teatro Creo que también Nació conmigo Yo era Me acuerdo Muy chiquitita Tenía No te miento Dos, tres añitos Y le sacaba Viste Las cosas a mi mamá Tipo No sé Aparecía con el labial Todo Como podía Para algún lado Me disfrazaba Y decía Soy mamá Y ponía como Actuar de ella Y siempre la admiré mucho Mi mamá Es una mujer Muy talentosa Muy hermosa Además Es una rubia Ojos azules Viste Que decís Baba O sea Preciosa Y aparte Canta como Los dioses Así que nada Siempre como que Yo la admiré Y era como que Viste Me ponía sus cosas Y todo Y así Soy mamá Y ponía a actuar Como ella Y bueno Creo que fue un poco Mi primera persona A la que Imité Por así decir Como actuando Así Y siempre me gustó Mucho el teatro Era muy No sé Me cerraba en el baño Ay mirá las cosas Que estoy contando Me cerraba en el baño Me acuerdo Con cinco añitos Con la ropa De jardín Con el guardapolo Y me ponía a hacer caras En el espejo Así de mal Y me ponía a hacer caras Viste Como Imaginaba escenas Yo decía caras Viste Actuaba Era como No Así Siempre me gustó mucho Como muy así Me gusta mucho el teatro Y siempre me gustó esto De De poder jugar ¿No? El teatro es un juego Es un juego serio De poder jugar a Dale que Tal cosa Dale que ahora Yo soy Esta persona Dale que Ahora me pasa esto Dale que Es como un poco ese Dale que no Y es un juego Y está bueno cuando uno Se lo toma con seriedad Porque obviamente Cuando uno Trabaja Vive Y empieza a hacer cosas Profesionalmente Es un juego serio Ensayando Actuando Y demás Pero la verdad Que es un lugar Donde yo siempre Me siento Me siento yo Porque a veces Aunque esté en la piel De otro La actriz Sigo siendo yo Y como que Tengo esa capacidad De ir jugando A cambiar de piel ¿Viste? Como digo yo Me saco Me pongo en la piel De un personaje Me saco Me pongo Pero siempre Me está pasando Todo eso A mí Y a Nina Y si queriendo Todo lo que yo puedo vivir Sentirme como que Un ratito fui esta persona Otro ratito fui otra persona Otro ratito Está bueno La verdad es como Una vivencia re loca A los que actúan Me van a entender Pero es como re loco Pero es muy lindo Lo que te genera el teatro Bien Sí, eso de ponerse En la piel de otro Está buenísimo Sí, además A mí siempre me gustaron Mucho los desafíos Claro Entonces me han tocado A veces papeles Que vos decís Uf, qué papel fuerte Y por ejemplo Me acuerdo una vez Había hecho una obra Con Veronese Me tocó un papel De una chica Bueno La agarran Para la trata De personas Y era Había una escena De violación Y era muy fuerte Y me acuerdo Que me conmovía Muchísimo Esa escena Y la misma gente Que iba a verlo Lloraba Era muy fuerte Ese momento Y se iban llorando Era muy conmovedora Y una de las cosas Que me acuerdo Que yo sentí Como un logro Por ahí Con esa obra Fue conectar Tanto con lo que le pasa Al personaje Que me acuerdo Cuando el El director Me propuso Hacer el personaje Y me contó Un poco De las escenas Y en esa escena Yo me tenía que sacar La parte de arriba Y además Porque ella venía Como justamente El personaje Lo que hace es Como que Viene hablando De que se saca Toda la O sea Ella se acuerda De todos los que El personaje Ella cuenta Como ese día Fue manoseada Por 200 hombres Imagínate Las chicas Que son explotadas Pasan por Y sienten Esa cosa De asco De sacarse Llegar y sacarse Todo Y sentir Y ella Ella se va sacando Y el personaje Se va sacando A medida que va Haciendo el guión Va diciendo Y siento las manos De ellos Tocándome Y todavía me recuerdo Pedazos del texto Y se va sacando Como la ropa De a poco Que es una forma De decir Me saco Todo lo de Toda la Perdón La mierda del día Y me pongo Algo que me recuerda A mi hija Se pone El camisón Digamos Con el que dormía Con la hija Abrazada Y se va a dormir Y esa es una Es tan fuerte Y me acuerdo que yo Lo que más Digamos Me emocionó Fue decir Ver que la gente Al principio Me da un poco vergüenza Porque si bueno La primera es que me tengo Que quedar desnuda Vista en público Me da un poco Hasta que yo hacía un poco así Viste Para que me tapara Porque está un poco timida La primera desnuda Pero la verdad es que Cuando lo hablamos Me acuerdo Con la gente Bueno Viste Del elenco A todos nos asombró Lo mismo Que era decir Mirá como llegaste Al punto de conexión Con los espectadores Que los espectadores En ese momento Lo que menos hacían Era mirarme Era conectar Con mi llanto Mis lágrimas Viste El asco Que el personaje sentía De todo lo que había pasado Y yo En un par de momentos Que bueno Que pude ver Algunas filmaciones De que La gente lloraba Y estaban conectados Con mi cara O sea Con mi expresión No con Viste Si se me veía algo Está bien que eran dos segundos Pero Yo dije Wow Qué lindo lograr Eso en el público Cuando lograste esa conexión Ya está Ya está El objetivo Está cumplido Y la verdad Que no me olvido Más de esa obra Porque creo que Fue una de las obras Más complicadas Que me tocó hacer A nivel papel Era un papel muy jugado Y un papel Que creo que realmente Nada Me ayudó mucho Desde la actriz Pasa por muchas emociones La actriz En ese momento El personaje Le arrebatan a la hija La hija chiquitita Y ella le canta Pero Es el llanto O sea Es cantar también Que eso me costó Cantar con la voz quebrada Llorando Porque se acuerda Cuando le cantaba a la hija Con la ilusión De volver a ver a la hija Sin saber Porque estaba metida En un pozo Ya gente Que la usa para explotarla Que la arrebató A la hija de los brazos Y que no sabe En realidad Si la va a volver a ver Y ella todos los días Pensando que la va a ver Mirá Ya está Es fuerte Es fuerte Fuerte ¿Se te nota? Sí, fuerte Ya te veo Estás joven Y llorosa Ahí va Sí, sí Hay papeles y papeles Como vos decías Hay cosas que son fuertes Sí Vamos a dejar eso ahí Porque te veo Que estás medio ahí Sí Tu recuerdo es muy lindo ¿Mi recuerdo más lindo? Mi recuerdo más lindo Una vez me acuerdo Que fuimos con mi familia A 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 ¿De dónde volvimos? Y No es nada Para contar en específico Pero recuerdo esos momentos Me viene siempre No sé por qué Cuando me dicen un momento Así muy feliz Me viene todavía eso Ese momento en familia Y tan lindo ¿No? Porque Mamá, papá, hermanos Y las bicis Y el mate Y el sanguchito Y cosas tan A veces tan sencillo Con lo que uno es tan feliz ¿No? O sea, un parquecito Un Sanguchito Un matecito Y con eso uno ya es tan feliz Pero Siempre me acuerdo de eso Y no sé por qué Mi psicología mental Es uno de mis recuerdos más felices Buenísimo Buenísimo ¿Participaste en un video de la pastilla? ¿Puede ser? Sí, le mando un beso grande A Dani Devita Que fue el que me convocó Sí, sí Estuve en el último video De los chicos De las pastillas Del abuelo Que estuvo también Willy Quiroga ahí Estuvo muy lindo La verdad que fue un También Es un recuerdo muy lindo Que tengo ¿Cómo? No, decía Que una linda experiencia Una buena experiencia ¿No? Andar Sí, la verdad Una experiencia Sí, ahí se me Desconectaba un poquito Sí, la verdad Fue una experiencia Muy linda Más que nada Porque Yo nunca había estado Sí Sí, ese por ahí Está bueno Sentí que fue la primera Que estuve en un rodaje Tan profesional Nunca había estado En un En una Tipo de filmación No sé, película ¿Viste? Y fue como hacer una película Yo nunca había estado En un rodaje así Y verlo Y ver cómo es Y viste Va de vuelta Toma Y viste Como todo así Que uno la ve como Viste Cuando pasan Que armas en las películas Lo ve en la tele Y de repente Tenerlo ahí Que lo estás viviendo Es como Guau Sí, esto existe Qué lindo Y la verdad Sí, me gustó muchísimo Y veinte veces La toma Para agarrar justo La parte Que el caballo Sube Y que sea real Que no es nada Tipo trucado Sino que realmente Domaron un caballo Ahí En vivo Para que se vea así Y lloramos todos Me acuerdo Cuando fue tan fuerte Para mí ver una doma En vivo Y en directo Que me acuerdo Que creo que No sé No conocía a toda La gente que estaba ahí Eramos todos extra Pero no sé Nos miramos Llorábamos Fue muy fuerte Ver Viste De repente El caballo Y como Viste El tipo Decir Se va a matar Y bueno Verlo así en vivo Es como muy fuerte Y me acuerdo Que fue una de las cosas Que yo pensé Cuando estaba ahí Qué lindo Es tener la posibilidad De ver esto No tan profesional Así de cerca Sí Vivir esto Así que sí Fue una experiencia Re linda Y más lindo Fue después el final Porque Te cuento Fue un rodaje Que empezó A las 6 de la mañana Con un frío Que no te cuento En pleno invierno Viste ese frío Que te acalambra el hueso Que te entumece el hueso Así Y yo encima En corsetos Imagínate Es bueno Estuve así Desde las 6 de la mañana Hasta las 1 2 de la mañana Que habremos terminado Y después nos pusimos Hacía tanto frío Que nos pusimos A hacer un fogón Obviamente Comimos algo Descansamos Y bueno Es un recuerdo También muy lindo Que tengo Nos pusimos a cantar Con el piti Que tampoco lo subí Nos pusimos a cantar Ahí en el fogón Y nos pusimos a cantar Un momento el bémica Y me hace así Como dale Cantá conmigo Y nos pusimos a cantar Juntos Ahí en el fogón Tipo a las 3 de la mañana Genial Después de todo un día De rodaje Y nada Bueno Estás loco Muy lindo ¿Quién podría cantar Con el piti A las 3 de la mañana De un fogón? Nadie ¿Viste? Pero sí Son las cosas lindas Que yo siempre digo Que te regala Esta profesión Sí Bien Las 4 de la mañana Primero ¿Son descansadas Bajo de la ducha? ¿O no? ¿Sabés qué me pasa? Es re loco Está bueno que me preguntas Porque mirá que loco Me observé a mí misma Hace un tiempo Que digo Qué loco Hace mucho Yo no hago esto Y yo creo que Porque uno Más va estudiando Más se va cerrando De alguna forma No sé si es tan bueno estudiar Porque Uno canta ¿Viste? Cuando sos chiquito Cantás, cantás, cantás Hasta, bueno No muy chiquita Cantaba 5 años Y después empezaba a decir Pará Yo tengo que cuidarme la voz No puedo cantar todo el tiempo Tengo que hacer esto Pañal No voy a cantar la ducha Porque por ahí tengo el agua Canto más fuerte No me escucho Me hago mal Y ahora no canto Me observé que nunca canto Bajo de la ducha Hace como 3 años Que no canto bajo de la ducha Te pregunto porque Muchos cantantes Me han dicho que No cantan Vocalizan Ay, qué locos Sabés que sí, es verdad Es verdad Capaz eso pasa Sí, no sé si me pongo a cantar Pero te pones a probar cosas ¿Viste? Como agudos Cosas, no sé O probar así como En mi caso Que me cuesta más los graves A probar, viste Voces más Sí, es verdad Es como Es un momento para probar Probar vocalmente Ahora se me ocurrió esto ¿Cómo fue? Porque está bueno Que lo sepan Mucha gente O mucha gurisa Nosotros acá decimos gurise Muchas chicas O chicos Que quieren empezar a cantar ¿Cómo fue para vos La experiencia De entrar por primera vez A una sala de estudio? Porque la sala de estudio Ahí se ve todo ¿No? Vos cantás En un lugar Cantás No sé En la calle En un escenario Pero cuando Entrás en una sala de estudio Ahí ves tú Ves todo eso ¿Cómo fue tu experiencia De entrar por primera vez Lo que está Lo externo El que te escucha afuera O cómo se escucha de afuera Así que suele causar Siempre un impacto Decir Ah, eso soy yo O sea Hay gente que no le gusta Escucharse Hay gente que Y hay gente que dice Ay, mirá Está bueno No sabía que cantaba tan lindo Dicen algunos Y otros dicen Ay, no me gusta cómo canto No, no, por favor Viste que tenés de todo Pero A mí no sé si algo me gustó Me disgustó Pero sí me pasó esto De raro Es decir Ay, mirá cómo sueno Viste, ese soy yo Ahí va Sí Sí me pasó eso ¿En qué te considerás buena Y en qué te considerás mala? Fuera de todo lo que es artístico No me importa De lo que es actuación De lo que es música De lo que es canto Fuera de todo eso ¿En qué te considerás buena Y en qué te considerás mala? Hay una pregunta Están tan fuertes las preguntas hoy Me hacen pensar Sí Me considero mala No sé si No sé si cocinando Sí, como que Viste Lo básico me defiendo Pero a veces Viste, digo Ay Nunca Olvídate No, no O sea, nunca La crema, por ejemplo Nunca entiendo Le pone un poco más Se pasa Si no le falta ¿Viste? Todavía la crema Es un problema con la crema No la puedo batir Siempre se me corta No, hay cosas que digan No, no Yo olvidate No, no Esos programas No, ni puedo Ni asomarme Porque me muera vergüenza Sería una falta de respeto Soy muy mala Soy muy mala cocinando Sí O sea, haciendo A ver, pará Viene un amigo A comer a mi casa Y me dice Ya ni qué decís Cocinás re rico Sí, te hago un pollo Al horno con papas Obviamente Porque tengo que poner el pollo No lo fabrico yo Pongo el pollo Voy mirando Más o menos Ahí no te pido Un poco mérito Porque no hay así De poner el pollo Lo tenés que condimentar Tenés que hacerle tus cosas No es que lo metés Ahí tenés un poco de mérito Vos Si le gustó Es porque es bueno Bueno Entonces digamos Que entonces no te está Pero bueno Sí, no sé A veces veo cosas Viste De gente que se Viste No se mata haciendo recetas O a los programas A veces que yo miro Que me gustan Ver programas de cocina Si aprendo Y veo todo tan perfecto Que digo No, no Es mucho trabajo Aparte es mucho Ves una torta Ponerle re decorada Es todo ese trabajo Para que en 5 minutos La gente se lo comió No sé si me pondría Yo no sé si me caría eso Porque es como Que siento Dios Es como mucho trabajo Sí lo admiro Porque me parece un arte Realmente Más el arte decorativo Todo lo Cuando ves Viste esos platos Es algo que me gusta Me llama la atención Que lo admiro Y lo valoro mucho En el otro Pero que claro Claramente sé que no Yo jamás podría Cocinar Ser chef Porque no Malísima No tengo No tengo una No tengo talento Para la cocina Listo Lo decimos así Eso Eso soy muy mala Y después Para que soy buena Creo que para empatizar Con la gente No sé si entra Dentro de lo que Estamos hablando Pero tengo mucha No sé Como que Enseguida Tengo eso De que La gente No sé Conecta conmigo Viste No sé Como decir Voy a algún lado Mira la otra vez Me pasó que fui a un concurso Justo que yo Bueno Fui jurado De ese concurso Y me rellamó La atención Que No Yo no conocía a nadie O sea Fui como Que encima Era provincia Tipo No sé Era Castelar O algo así No conocía a nadie Y encima Me agarraron Me agarraron Me agarraron medio Como el rol De la coach mala Viste Tipo Onda No sé Pachano Viste Que es como Lo más exigente Una cosa así Y medio como que Así medio que me cargaban Viste Como Ay vos sos la polina La pachana Una cosa así Porque era por ahí Como la más técnica Y por ahí daba Como así Algunos consejitos Siempre obviamente Constructivos Pero por ahí Eran un poco más serios Claro Y bueno Después tenía Otros jurados Que daban más Como desde lo performático La apuesta Más de lo comercial Y yo por ahí Más de lo técnico Bien Para eso me llamaron Y Y me pasó en un momento Que Que nada Viste Como que Ay Verá que estaba mirando Ay Y yo Dejame mandar un beso Grande a Yona Que Yona hizo Esto posible En realidad Este contacto Es a través de él JG Producciones Para decirle lo mismo Yona Un abrazo Vamos arriba Justo me apareció Y como fue en mi olvido Le mando un beso grande Así le mandaba Un saludo también A Yona Que fue el gestor De todo esto Un amigazo Y ves que me cuelgo Tengo ese problema Como Maca mi Gorena Viste Tengo falta de atención Bueno ¿Qué te está diciendo Del concurso? Ahí va Era la ¿Y la pregunta era? Era ¿Qué te consideras buena Y qué te consideras mala? La mala era la cocina Ah Sí Eso Y estaba en el Volviendo al concurso Y estaba en el concurso Y fue una cosa Que se creó Que yo dije Ah ya está Me agarraron el rol de la mala La gente me va a odiar Y vos sabés que No fue una cosa En un momento La gente empezó a aplaudir Como decía Yani Yani Y era como Llega que lindo Y se creó Como esa cosa empática Viste De como conectar Y me pasa mucho A veces que voy a algún lugar Que no conozco a nadie Y no sé Me acuerdo también ahora La semana pasada Me pasó Que se hizo la final Del mismo concurso En tele Y cuando me doy vuelta Viene una nena A abrazarme De la nada No sabía Quién era Una nena chiquita Y viene y me abraza Y también Toda la familia Ramorosa Ay qué lindo Me encanta No sé Viste Yo digo Qué le encanta No sé Le encantó Mi evolución Verme No sé Pero digo Qué lindo Pero esa como conexión Viste Que decís Qué lindo generar eso No sé No sé cómo llamarlo Como esa cosa Que va más allá Que ves a alguien Y te cae bien Viste Como eso Me pasa mucho Con la gente Eso de No sé Que es mutuo Que a veces yo conozco a alguien Y me cae re bien Ah vos también Viste Es como No sé Me considero por ahí No sé llamarlo buena Pero como capaz Es un rasgo bueno Es decir Poder No sé Compatibilizar tanto O empatizar Sería la palabra Tanto Con la gente Así Que por ahí Uno no conoce Bien Mirá Ahí Hugo Venegas Te pone Mi amiga De hoy fue que cocina Riquísimo y sabroso Ay Viste que te digo No Si a mis amigos Les gusta como cocino Yo me esfuerzo Pero bueno No soy Viste Que se yo Bien Bien La otra Si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería? Está bueno eso Y la retengo esa respuesta Haría Viste como Como con un rayo así Quemaría Todas las armas Toda lo que La armería que exista Del mundo Para que no exista más La violencia entre la gente Basta de guerras Basta de armas Basta de cañones Basta de Todo eso Ametalleo todo Con algo así Que ni siquiera sea Un arma Como una luz Que queme todo Y chau Y lo hago desaparecer Bien La última La última Mirando tu historia Tu vida Tus inicios Tu infancia Adolescencia La música La actuación Mirando el presente Mirando el futuro Tiene un director de cine Y te dice Yanni Quiero hacer una película Sobre vos No se tendría que llamar Esa película La película Se tendría que llamar Hoy también podés Ah bien Buen nombre Bien Buen título Hoy también podés Genial Dando Dando Aliento y esperanza Sí Re Siempre Bien Bien Mirá Ahí Gustavo Me dejó una pregunta Gus Venegas me dejó ¿Cómo que no estuviera Gustavo El mejor amigo Eso me puso ahí Preguntas ¿Viste? Ah Y él ¿Por qué quiere que hable de él? Sí Pasa Preguntas ahí Y ya me estoy mirando Me muero No Sí Porque Porque la verdad que esto Sí lo hemos conversado Muchas veces Y está bueno Por ahí lo tiro Como Para alguien que esté Del otro lado Y diga Esas personas que dicen No creo en la amistad Entre el hombre y la mujer Claro Que es lo mismo que decir No creo No creo En la gente O sea No creo en el amor Porque el amor existe Y la gente también Pero la verdad que Hay una muestra De que realmente Para mí Mi vida existe Es con él O sea Él es como mi hermano Imagínate que nos saludamos Mirá Me inscribió Hola hermana Cuando entró Ya es así Es así Y yo Hola bro ¿Viste? Como él habla inglés Siempre lo cargo Y le hablo en inglés Entonces Hola bro Y la verdad que sí Es alguien que yo quiero mucho Y viste Esas cosas Como reciente Viste recién te conectás Justo lo mismo Te comentaba esto De la conexión Y con él me pasó así Nos conocimos Gracias al teatro también Que era la asistente De dirección Y hacía todo lo que se encargaba Bueno De asistir Todo lo Viste La escenografía Las luces El sonido Hacía de todo El tipo Súper comodín Y bueno Yo justo en esa hora Estaba haciendo De Elena de Troya Y también nos conocimos Mi papá Mi papá No sé No sé Están No sé En La Pampa Y me cuenta Él Che ¿Sabés que tu papá Está en La Pampa Que se fue de gira Que no sé qué Ah mirá No sabía Gracias Y él está más informado De todo Así que es muy gracioso Me pasa el parte familiar Así que nada Muy gracioso Y es como un hijo más En mi casa es Gustavito Gustavito Lo adoran Y es como Es un hijo más La mamá de él me ama Mi mamá lo ama O sea Mis papás Todo O sea Es como una cosa Súper familiar Y realmente Decimos que somos Hermanos de la vida Porque Realmente es así Es como Y él Viste Me cuenta Y él me cuenta De sus novias Yo le cuento De mis amores Y es como así Muy viste Como Nada Realmente es como Es así Es todo muy Muy lindo Realmente la relación Con él Yo lo adoro Y aparte es el tipo Que siempre estás No sé Te pasa algo Tenés una alegría Y siempre Lo festeja con vos Viste Te pasó algo malo Y yo era con vos Y hasta en eso Nos conectamos Mira Porque a veces A él le pasa algo lindo Y a mí también me pasó esto O él estaba Jún por algo Y también Yo ché Sabés que me pasó Es como Es una cosa muy linda Yo realmente Tengo una reconexión Con él Lo adoro Y nada Gustavito Agradezco Por estar siempre Porque uno puede estar Cansado De mal humor Estresado Y siempre Él está Y bueno Yo revaloro eso Siempre todo lo festeja Todo lo lindo Que me pasa yo Eso también aprendí A fijarme En el último tiempo Que viste Que dicen Que los amigos De verdad Son los que están En las malas Claro No solamente En las buenas Y quiero Y quiero Y quiero ahí Hacer mi objeción No es tan así Yo creo que también Aprendí Por lo menos No sé En lo personal No sé si por mi profesión O qué Empecé a valorar Mucho más A la gente Que se pone feliz Cuando yo estoy bien Porque una vez Me dijo mi psicóloga Me pasó una vez Un año Que me había ido muy bien En cosas profesionales Que estaba haciendo Empecé a viajar mucho afuera Y demás Yo qué onda Tengo O sea De repente tenía muchos amigos Y de repente Es como que mis amigos Estaba bueno Que se ponían contentos Que me vaya bien Pero medio que les molestaba Viste Y dije Y entonces Me recordó la frase Mi psicóloga Una vez que me dijo Bueno Yán es que obvio La gente no te va a querer ver mal Pero no mejor que a ellos Y dije Y ahí me quedó Me quedó como un poco Viste esa frase La pensé Dije No, no creo que sea muy así Y la verdad que sí Empecé a dar cuenta Y empecé a ser más selectiva Con mis amistades Y a darme cuenta Realmente Quiénes son mis verdaderos Amigos, amigas Cuando dije eso Dije cuando Yo me voy a dar cuenta Quiénes son mis verdaderos Amigos, amigas No solamente Cuando no se tenga fiebre Y me sienta mal Sino cuando Me vaya muy bien Y ahí empecé Realmente a darme cuenta Quiénes realmente son Y creo que hoy en día Mira, así Es lo que tengo que tener Y sobre Y me alcanza Y me basta Y estoy feliz Porque sé que tengo realmente Los amigos que tengo que tener Porque son los que me va bien Y están allá Qué bueno Y me comparten historias Y publican Y están Y para mí eso es mucho más valorable Pues la gente Hay gente solidaria Hay gente solidaria Yo por ejemplo Ahora estuve con COVID A principio de año Puse un estado Que necesitaba un nebulizador Me aparecieron cinco nebulizadores En menos de media hora Y yo wow Qué gente humana O sea Que no conocía Que vos decís Este me escribió Que le pregunté Incluso a uno Le pongo ¿De dónde eso? De Montegrand Decía venir hasta acá Dejarme Alguien que me sigue Viste Que yo no sabía mucho Cómo lo tenía ahí Creo que del Instagram Alguna clase Que me preguntó de canto Algo así Y yo dije Wow Qué lindo esto O sea que hay gente Que realmente está en las malas Pero cuando te va realmente Muy bien Gente Cuando te vaya muy bien Ahí esa es tu verdadero amigo Esa es mi Mi conclusión Buena frase Bien Bueno, ya la pasaste bien Sí, la verdad Como si estuviera Como estuviera en mi casa Estuve en mi casa No, estuvimos hablando Bien ahí Sí Bueno, esa les diga Viste Como te decía por privado Hablar un poco De lo profesional Y un poco fuera De lo profesional Para que la gente También te conozca Viste Sí, bueno Ya vieron una parte de mí Más de mi vida Te cuento Me puse brackets Mirá Hace poco No sé Después se les muestro a la gente Para que me vean Que no me hice botox Porque algunos me dicen ¿Tenés como? ¿Te hiciste algo? No, gente Me puse brackets Que va a ser Me queda el labio así Pero bueno Después voy a morder bien Eso es lo bueno Después voy a morder bien Yo te puedo decir también Que no nos pusimos En combinación con la ropa Porque justo yo me puse Una remera bruja Y vos estás de rojo No es que decimos Vamos a poner la ropa Ay, viste Sí, pará Y dejame contarte algo Esto Que yo viste Que yo reciente contaba Soy muy fan de mi familia Esto Mirá que divino Me lo hizo mi madre Mi querida madre Mamá, te amo Que siempre me hace la ropa Mirá que bueno Me hace cosas re lindas encima A veces tuvo un topsito así Pero hermoso Y me lo hizo mamá Y amo este color Tipo coral Por eso me lo hizo Así que Viste Sin querer Nos pusimos parece De acuerdo Así mentalmente Y aparte Estás con el mate Vos también Estamos con el mate Acá Yo le digo a la gente Que si miro para abajo Es porque Estaba Estaba llevando mate Y no se veía creo No, no Ahí se ve Ahí se ve Bueno, Jenny Antes Antes de Gracias a mi gente Emocionada hermana Estoy contenta Por todo lo que dijiste Bus Un abrazo Antes de despedirnos Decir a la gente Aquellas que miran Después la nota Dónde te pueden seguir Los canales Las páginas Aquellos que quieran Hacer canto Bueno, no sé Muchas cosas Sí, los invito Tengo mi estudio de canto En la zona de tribunales Así que están abiertas Las inscripciones Para los que se quieran Ir anotando Retomé ahora Hace una semana Porque había estado Bueno, aislada Y con todo esto Que le tocó a muchos Así que volví La semana pasada Ya les aviso También a mis alumnos Que volví Que ya estoy recuperada Estoy bien Así que, bueno Nada, los espero En las clases Me pueden contactar Por el 11-59-60-4431 Que es mi celular De trabajo Y si no Por mis redes sociales En Instagram Como Arroba Janifuentesoc Acá esta cuenta Y si no Mi página oficial De Janifuentesoc También Facebook Así que, bueno Por cualquiera De esos medios Me pueden contactar Las clases Están súper buenas De verdad Les digo Porque a veces Hay gente que viene Como a probar Y que después No se viene a probar Una Y se queda Así que Nada Los espero a todos Me pueden consultar También O venir a probar Para ver qué onda Y bueno Eso Los espero a todos Y gracias Juan Por la entrevista Por tu buena onda Gracias a Yona Producciones Por el contacto Que nos armó Por la buena onda Te digo que es un tipo No lo conozco Personalmente aún Porque la música Hace estas cosas No es una distancia No lo conozco Por teléfono Por llamar O por hablar Sí Pero personal Pero le quiero decir A la gente Que es muy lindo Conocer productores Y gente Que es tan humilde Que crea vínculos Y que a veces No pasa mucho Viste que hay gente Muy celosa De los contactos No sé No le voy a decir ¿Viste? ¿Qué onda? Tenía unas notas mías Y me dijo Me encanta lo que hacés Te voy a empezar a ayudar Y a veces me pasa ¿Viste? Me pasa contactos Que vos decís Pa Qué veroso ¿No? Y está bueno Tener gente así Es como decir Hay mucha Mucha gente Que te envidia O no sé Viste Que te caes mal O no sé Y tener esta gente Así Como vos decís Está buenísimo Sí Así que Seamos generando De alguna forma Aunque esa distancia Como esto Un vínculo Y más unión Y no tanta Que ya para cosas Así media feas Tenemos todos los días Gracias Johnny Y gracias Juan Dulce Te deseo siempre éxito Yanni Te quiero mucho Hasta pronto Hermosa Yanni Un beso Y abrazo enorme Ceci Mirá Mi amiga de Mar del Plata ¿Viste? Gente por todo lado Pero mi amiga de Mar del Plata También ¿Ves que? Mirá Es lo mismo Que te estaba diciendo Otra persona Con la que Fue así Una cosa Habíamos sido Ella fue con el novio Me acuerdo A las termas de Dolores De paso se los aconsejo Gente vayan Que están genial Las termas de Dolores Y nos conocimos ahí Yo había ido también Hace unos días ¿Viste? Para relajar Ella Sí Ella estaba ahí Con el novio Nos pusimos a charlar Y nada Y se creó así Como ahí las termas O sea Tenía el agua Relajada Con el chorro ahí Y así charlando Se creó una amistad Y ahora mirá La vez pasada Fue en Mar del Plata Y bueno Y nada Y la vi Fue como nada Conocerla más Y ver Viste Como Qué linda persona Y todas esas cosas Que te da la vida Y poder Ir por ahí Conociendo gente Y después crear vínculos Tan lindos ¿No? Como una amistad Como es todo el tiempo Pero amistad de verdad Que es decir Che me pasa tal cosa Y es la primera en estar Una vez me acuerdo Que había tenido un problema Re grave Había perdido toda una información No sé qué toqué Yo soy cero tecnología Un desastre Y ella seguía diciéndome Ayudándome Cómo me podía hacer Para ayudarme Que tenía que apretar Que está Como tres horas Indicándome por teléfono Todo lo que tenía que hacer A la distancia Nada La verdad Viste gente Que yo digo Agradezco un montón Conocer gente así Nos hicimos muy amigas La verdad que te quiero mucho Ceci Gracias por haber aparecido En mi vida Y nada Y espero que te recuperes Porque está con una pierna Y media mocha Y bueno Siempre te mando Mis buenas energías Saber desde acá Que te quiero Y bueno Gracias a la vida Y a todo Por esto Por los vínculos Ahí va Bien expresado Espero que En algún momento El círculo O lo que sea Nos cruce Para conocernos personalmente Les deseo Lo mejor Mucho éxito Con lo que venga De aquí el más Y bueno Estamos a las órdenes Para lo que sea Cuando presentes Un tema nuevo Lo que vos quieras Ya tenés mi número Y armamos otra Otra entrevista Sí Re Re que este año Tengo muchos proyectos Quiero grabar Todo lo que confuse En la pandemia Que confuse siete temas Mirá Lilo Ahí en pandemia Ahí va Y dije Bueno Lo tengo que grabar Así que cuando los tenga Para Uruguay Ahí va Vamos arriba La exclusiva Vamos arriba Te mando Un abrazo grande Cuídate Y saludos a la familia Gracias Gracias Juan Dale Hacemos una captura ¿Querés? Dale Dale Un segundo Esperá que Yo también sé La tecnología Ahí Esperá que No sé cómo Ahí Medio complicado Ahí Ahí salió Ahí está Salió con el mensaje Gracias hermoso Muy bien A tus palabras Te quiero Ceci Ay qué lindo Qué lindo Salió con el Te quiero de Ceci Me encanta Yo también te quiero Ceci Chau gente Gracias por conectarse Gracias Juan Saludos Uruguay Chau 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 chau